hola mis amores cómo están chicos chicas bienvenidos a un nuevo vídeo espero que sea corto porque además es de moda es algo que mi gente de bolivia me pide siempre muéstranos por favor lo que se va a usar en españa lo que tiene zara mango espera estradivarios verska y muchas otras marcas o tiendas españolas que aquí particularmente en almería las tiene el centro comercial torre cárdenas yo yo les hago siempre estos vídeos porque entiendo perfectamente que uno quiere saber qué se va a usar tengan en cuenta que en el otro lado del continente están en verano entonces lo que nosotros ahora vamos a usar pues ellos lo usarán dentro de cuatro así que aquí va este vídeo para todos mis compatriotas espero que les guste hay muchísimo color es una estación cargada de color y al mismo tiempo el negro y el blanco yo les voy a mostrar las dos cosas que yo compré las pensando en el invierno crudo y duro que sería en diciembre enero y febrero así que les muestro esta es una chaqueta es en negro me cubre perfectamente el cuello que es lo más importante lastimosamente no tenía capucha pero es que me gustó mucho porque yo sentí que esto sí abriga esto sí abriga le voy a mostrar como es por no sé si podrán encontrar la misma supongo que sí yo creo que esto costó como 25 euros más o menos irónicamente pues digo esto no se va a notar si se ensucia rápidamente pero en la siguiente tienda compré una de estas en blanca o sea que me entienden ahora les muestro la chaqueta en blanco quiero que aprecien esto aquí tiene un elástico que yo supongo que es eso para no ensuciarlo demasiado sujeta perfectamente parece que me queda grande verdad pero les cuento que la l era demasiado grande esta es m y la s pues también también era más o menos igual así que aparentemente esto es así es bastante acolchado aunque aquí mismo no se aprecia me gustó que lleva este cuello así bastante alto no tiene capucha y lo peor es que no tiene bolsillos y sabe me acabo de dar cuenta ahora estas son las compras que no tienen que hacer pero bueno en blanco está muy bonito yo no tengo algo así acolchado en blanco desde que tenía 16 años y me entró así como mucho deseo mucho deseo total se ensucia la lavamos no es de buena calidad está así costó un poquito más cara que la otra pero me gusta muchísimo auxilio mientras me quito esto les dejo con la selección de imágenes de lo que está haciendo en españa la colección otoño invierno 2022 está preciosa les va a gustar y disfruten de la moda porque es arte y se goza muchísimo cuando nos sentimos bien cuando nos sentimos a gusto con lo que llevamos es una manera de expresarnos no así que ale adelante con esas imágenes ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!